La enmienda presentada por mi grupo parlamentario pretende completar el sentido reprobatorio de la moción al proponer la inclusión de un segundo párrafo a la misma en la que el Congreso de los Diputados inste al cese inmediato del secretario de Estado de Seguridad y de la directora general de la Guardia Civil por ser, al fin y al cabo, los perpetradores formales de ese cese del coronel Pérez de los Cobos. Sobre el caso Pérez de los Cobos se ha dicho ya todo. Mi grupo parlamentario, este diputado que les habla, ha podido en esta misma Cámara expresar con rotundidad y con claridad todas sus posiciones. Pero hoy, en síntesis, recordemos simplemente la cuestión central. Pretender forzar y amenazar a un servidor público para que incumpla con su deber, para que cometa un delito. Y todo ello por someterse a los intereses partidistas del Gobierno es bananero, miserable e indigno. Y es bananero, miserable e indigno como postulados que constituyen la base de lo que está siendo la conducta política del señor ministro del Interior en el ejercicio de su cargo. Pero no solamente eso. La conducta del ministro del Interior está siendo también prepotente y sectaria. Porque solo desde la prepotencia se puede entender que el ministro del Interior, el 5 de abril, cuando miles de españoles morían en las UCIs, cuando miles de ancianos morían abandonados en las residencias, esas que eran competencia del vicepresidente Iglesias, cuando miles de españoles perdían su empleo y su trabajo y sus perspectivas de futuro, el ministro del Interior declarara públicamente que este Gobierno no tiene que pedir perdón por nada. Y sectaria, sectaria es, desde luego, la conducta de un ministro que tiene la osadía de ordenar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que rastreen, es decir, que espíen y censuren y manipulen las redes sociales con el único objetivo de minimizar el clima contrario a la gestión del Gobierno en esta crisis. Prepotencia y sectarismo, que junto a ese carácter indigno y miserable que antes señalaba, bastarían, simplemente bastarían para justificar su reprobación. Pero es que no se queda ahí. La conducta política del ministro del Interior ha sido y sigue siendo cobarde y vil. sigue siendo cobarde frente a los socios golpistas y bilduetarras de este Gobierno cada vez que calla dentro y fuera de esta Cámara cuando insultan y vejan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o cuando realizan actos de homenaje a asesinos salidos de prisión o cuando queman o decapitan públicamente estatuas del jefe del Estado cobarde y consentidor, pero eso sí, amenaza, amenaza con multas y con, no se sabe qué más, a ciudadanos pacíficos que simplemente colocan banderas de España en homenaje a los muertos del COVID. Pero si esa cobardía del ministro del Interior también bastaría para justificar su reprobación lo es aún mucho más cuando la ejerce en el propio seno del Gobierno cuando calla ante los ataques, los insultos y las vejaciones de miembros del Gobierno como el vicepresidente Iglesias o la ministra Irene Montero o el ministro Garzón contra el honor y la dedicación y el servicio de nuestro Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. ¡Cobardía impropia de un ministro! Y vileza, señoras y señores, y con esto voy concluyendo, señora presidenta. Vileza que solamente vale como ejemplo inmediato referir a lo sucedido en las últimas horas. El pasado domingo en la televisión pública vasca se emitió un programa que es todo un compendio de basura, un auténtico linchamiento contra la Guardia Civil a la que se llamó, entre otras cosas, golpista, anacrónica, corrupta, torturadora y represora y han transcurrido 48 horas sin que el ministro del Interior haya tenido la decencia y el coraje político de salir a la palestra a defender el honor del Cuerpo y el honor de los hombres y de las mujeres del Cuerpo en su servicio a España. Y vileza, vileza, ayer, ayer mismo, instituciones penitenciarias comunicó el traslado... Señor Jim, tendría que terminar, por favor. Termino seguido, señora presidenta. Comunicó el traslado de seis asesinos etarras a prisiones próximas al País Vasco. Entre ellos, el multiasesino Troitiño y entre ellos también Otegui Eraso. ¿Saben sus señorías quién es Otegui Eraso? Otegui Eraso es el asesino de la niña Solia en el atentado contra el cuartel de la Casa de la Guardia Civil en Santa Pola. Y es una vileza que ese traslado se produzca horas después, apenas unos días después de que la madre de Sonia criticara abierta y duramente al presidente del gobierno por darle su pésame a Bildu por el suicidio de Unetarra. Porque entonces, millones de españoles, tenemos el derecho a preguntarnos si ese traslado es un castigo añadido a la madre de Sonia por atreverse a levantar dignamente su voz como madre, como española y como demócrata. Por todo eso, señora presidenta, la reprobación de este ministro es justa, como es justo en extensión, la moción de censura que se debatirá aquí esta semana, que representa la voz de la calle y el espíritu de la nación. Muchas gracias.